Pasamos a otro tema, le decía desde el principio, hoy 17 años se cumplen desde aquel ataque terrorista de Al Qaeda a territorio norteamericano en Nueva York a través del secuestro de aviones comerciales en Washington, en el Pentágono, el famoso avión que iba, pues se presume, o a la Casa Blanca o al Capitolio, a Washington y que fue, digamos, la versión ya histórica o la verdad histórica es que es la propia tripulación, la propia, los pasajeros del avión los que ya al estarse enterando del destino que les esperaba, pues tienen un motín a bordo y terminan derribando este vuelo en fin, 17 años de algo que le cambió el rostro al mundo, que cambió la forma de viajar, el concepto de seguridad aérea, interna, nacional que llevó a guerra de muchísimos años de Estados Unidos en otros puntos del planeta y quien entonces era secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país era el doctor Jorge Castañeda, quien está en la línea telefónica en este su espacio de análisis, de comentario y doctor Castañeda, primero te saludo siempre con enorme gusto y dos, vaya lugar en la historia en el que estuviste sentado, pues, bueno, sentado no, pero en el que estuviste ocupado ocupado con esa enorme responsabilidad de observar y de procesar en términos políticos y geopolíticos para nuestro país lo que estaba ocurriendo hoy hace 17 años, lo veo y decir, es de no creerse lo que en ese momento estaba ocurriendo Jorge, lo que tú quieras, ¿cómo lo estabas viendo, doctor? ¿cómo lo fueron procesando? ¿cómo lo fuiste asimilando y cómo lo fue asimilando el país? Jorge, Carlos, en primer lugar, pues el recuerdo inmediato, estábamos reunidos todos los cancilleres del hemisferio miembros de la OEA en Lima, incluyendo desde luego a Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, cuando llega la noticia, estábamos sentados ahí a punto de firmar la Carta Democrática Interamericana que sigue vigente, y bueno, llega la noticia, todo el mundo se manifestó, expresó su solidaridad con Estados Unidos Powell se quedó ahí, escuchando las intervenciones tanto de solidaridad como sobre la Carta se quedó a la ceremonia de firma, y hasta entonces se levantó y se fue, en un gesto que lo honra porque entendía que tampoco podía simplemente abandonar la reunión y volver a Washington de manera tan rápida, cosa que sí hizo ya después. El recuerdo, pues sí fue muy doloroso, primero por la cantidad de gente que murió en general en segundo lugar, por el número de mexicanos que murieron ese día, que la verdad no sabemos todavía muy bien cuánto sabemos el registro que tuvo nuestro consulado en Nueva York pero que no necesariamente corresponde al total, porque por definición, pues muchos de los mexicanos que trabajan en Nueva York son indocumentados, es decir, no tienen documentos, no estaban registrados ante el consulado, y en todo caso sí sabemos que fue un número importante de mexicanos que fallecieron ese día en las Torres Gemelas. Ese es el recuerdo, digamos, más emotivo, más inmediato la reunión en Lima y luego, pues esta tragedia que afectó a casi 3 mil personas, insisto, incluyendo a un gran número de mexicanos. En segundo término, Carlos, pues sí dio al traste el atentado con buena parte de los proyectos de política exterior del gobierno de Fox, porque habíamos sido la prioridad del gobierno de Bush apenas cuatro días antes había tenido lugar quizás la visita de Estado mexicana más exitosa en tiempos modernos a Washington. Así lo reseñaban los periódicos mexicanos y norteamericanos del momento, obviamente sin saber que cuatro días después vendría el atentado. Todo lo que se trabajó, todo lo que se logró, todo lo que estaba pendiente, pues se vino abajo, no porque nos echarán la culpa, no porque no hubiéramos reaccionado a tiempo con solidaridad, etc. Esas son mentiras inventadas entonces y después, pues por malquerientes del gobierno de Fox y se vale. El problema era simplemente que de haber sido prioridad en la política exterior de Estados Unidos pasamos a un segundo plano, porque la prioridad se volvió primero la represalia directa contra Al-Qaeda en Afganistán y la invasión de Afganistán que dura hasta la fecha. Y en segundo lugar, el error monumental, garrafal, del gobierno de Bush un año y medio después de invadir Irak, como si Irak hubiera tenido algo que ver con los atentados del 11 de septiembre. Pero el hecho es que por buenas o malas razones, pues México quedó ya relegado a un segundo plano y todas las ambiciones, todos los anhelos, todas las esperanzas que sí teníamos en la relación con Estados Unidos, pues en efecto se vinieron abajo. Ya si reaccionamos bien o mal, yo creo que reaccionamos bien, se puede criticar siempre eso, pero el hecho importante es que de cualquier manera que hubiéramos reaccionado, ya no éramos el centro de atención. Doctor Castañeda, muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias.